Hola que tal amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde te encuentras recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ello es el signo de cáncer, muchísimas gracias también cáncer por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, esta lectura abarca todo lo que es luna, sol ascendente y venus, mi querido cáncer, es tema amor, tu solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo, me dice, relación cármica, cáncer, ya se conocían, wow, muchos de vosotros de repente o está volviendo la conexión con una persona, a lo mejor me dice Richard, no sé que me ha pasado estos días, he tenido un sueño con él, con ella, pero no entiendo por qué, no entiendo, porque esta persona ya tiene su pareja, esta persona ya tiene lo que es una relación, o simplemente tú has coincidido con alguien y tú has sentido en su mirada, tú has sentido en sus ojos o en esa sonrisa, o simplemente se quedaron mirando, nada más, pero hubo una química, una atracción entre vosotros y no entiendes por qué te pasa esto, Richard, por qué me pasa esto, es algo sobrenatural, es algo que yo no entiendo, por qué, por qué cariño, porque vosotros son relaciones kármicas, vosotros vienen coincidiendo de vida tras vida tras vida tras vida, es esto, reencarnan una y otra vez y otra vez y otra vez, ya alguna vez se lo he dicho creo a ustedes o a Géminis, que habían hecho lo que es un pacto de amor y los pactos de amor no se pueden romper cariño, porque es pacto de amor, es amor cariño, el amor es muy grande, entonces por eso que tú coincides con esta persona, relaciones kármicas, tu cáncer y tú lo sientes, yo siento que tú lo sientes, Richard, yo siento que es algo más, yo siento que esto no es normal, Richard, no es normal, es porque vosotros vienen de vida tras vida cariño, es que no hay nada que puedas hacer para sacártelo de la mente, porque ustedes en algún momento han hecho un pacto y los pactos de amor no se rompen cariño, no se rompen, lo siento decirte, no se rompen los pactos de amor, entonces vamos a continuar, vamos a ver qué nos dicen, vamos a ver, otra cosa que la persona luego reaccione, se dé a cuenta de que entre vosotros dos hay una historia o de que vosotros dos tienen que estar juntos, se extrañen, aunque tú de repente tengas tu vida o ellos tengan su vida, se extrañan, y como se extrañan pues vuelven otra vez, vuelven otra vez, se reencuentran, pero quizá de repente para ese entonces o tú ya tienes una historia o la otra persona tiene una historia y le remuerde la conciencia y se vuelve a ir, es esto, es que es así cariño, es así, ese es un pacto que vosotros hicieron, vamos a ver, qué nos dicen, a ver, qué nos dicen el tarot urbano, cáncer, por Dios, dice, el rey de copas, pueden pasar los años, pueden pasar los siglos, podrías hasta escribir una novela con esto, vale, porque aquí me dice cariño, que esto no es algo, no es algo que, quizá me dice Richard, no Richard, yo tengo 25 años, yo tengo 20 años, pero no sé por qué me pasa, cariño, te acordarás de mí, te acordarás de mí, esté el canal vigente o no, porque todo puede pasar, te acordarás de mí, que aunque tú cumplas 60, 70, 80 años, te vas a ir a la tumba pensando en esta persona, es esto, cáncer, quizá me dice Richard, por lo que me estás diciendo es cierto, porque yo tengo ya 60 años, 50 o 70 años, y hay una persona que no puedo sacarlo de mi mente, es que es esto, es esto cariño, puede, pues te digo, es que es como para escribir una historia de tu vida, vosotros vienen de muchas dimensiones, me dice cáncer, de muchas dimensiones, mira esta carta, de muchas dimensiones, no es algo de casualidad, y por eso, aunque suene algo, algo violento, algo duro, lo que te digo, te vas a ir a la tumba pensando en esta persona, y la otra persona también, la otra persona también, o puede ser que llegado un momento, en la vejez, o en cualquier época de tu vida, se dé a cuenta, reaccione, tome ese valor para que vosotros dos estén juntos, que puede pasar, vale, pero es porque vosotros hicieron un pacto de amor, cáncer, siento un tauro, vale, veo que a veces de repente me dice Richard, no es justo, quieres romper todo cariño, quieres tirar todo, siento que a veces puedes tener de todo en tu vida, puedes tener progreso, puedes tener dinero, tu vida marcha de copas, es como la canción de Cristina Aguilera, cariño, ahora que mi vida empieza a brillar, ahora que todo es felicidad, me acuerdo de ti, pero me acuerdo de ti, yo otra vez pierdo la calma, pero me acuerdo de ti, y se me desgarra el alma, es una, esa es tu canción cariño, esa es tu canción, me acuerdo de ti, te lo voy a apuntar, escúchalo, escúchalo de Cristina Aguilera, lo voy a poner, me acuerdo de ti, es Cristina, lo voy a poner en el enlace, esa es tu canción, es que es lo que yo estoy sintiendo para ti en estos momentos, ha llegado, creo que muchos de vosotros han tenido como un ataque de estrés, estos días o esta semana, en la cual has reventado cáncer, en la cual de repente te has sentido mal, no es malo esto cariño, no es malo porque no puedes guardarte todo lo malo dentro, puede ser que esto ha afectado a otras personas, has tenido una discusión, un enfrentamiento, has gritado todo el mundo, porque cáncer cuando revienta revienta, es así, has gritado todo el mundo, con tu madre, con tu amigo, con tu vecina, con lo que sea, pero ¿sabe por qué es esto cariño? Porque llevas ese dolor, esa tristeza, el por qué, el por qué no puedo ser feliz, el por qué, el por qué puedo ser feliz en otras cosas, en tus negocios, en tus proyectos, pero no en el amor, ¿por qué me pasa esto? Ya no es cuestión de destino cariño, es porque tú lo buscaste, es porque tú hiciste un pacto de amor, te vuelvo a recordar, y es que es que por más que exista una persona que a lo mejor te convenza al 100%, una persona que te llene, tu alma, tu energía interior lo rechaza, lo rechaza cariño, y siempre se centra con esa persona que tú lo recuerdas, que tú lo piensas, siempre se centra con él o con ella, que tú lo recuerdas, del pacto de amor. Es que ya no es cuestión de mala suerte, ya no es cuestión de que tú me digas, Richard, ostras, pues qué mala suerte que tengo, pues soy una persona desdichada, nadie nació para mí, es que para ti han nacido muchas personas, pero otra cosa es que tu alma, tu energía lo rechaza, quiere estar con su alma gemela, quiere estar con esa energía, con ese amor con la cual tú hiciste un pacto. Es esto, cariño, es esto, es esto, cáncer, por Dios, por eso tenga mucho cuidado con los pactos que hacen, tenga mucho cuidado. ¿Vale? Vamos a continuar. A ver, vamos a ver, cáncer, cáncer. Muy bien, ¿vale? Vamos a ver qué me dicen aquí. En estos momentos, de repente, mi querido cáncer, como me dice Richard, no encuentro esa oportunidad, no encuentro lo que yo quiero. Veo que a lo mejor estás inclinándote por los placeres de la vida, disfrutando de la vida, la cual lo veo correcto, porque tienes que seguir viviendo. Pero es, ¿cómo te puedo decir? Es como un medicamento placebo, ¿vale? Algo placebo. Es como que estás ocultando el dolor, estás ocultando ese sentimiento que tienes ahí, de tu alma gemela, de tu llama gemela, de la persona de tu interés. Entonces, siento que muchas veces, de repente, inclusive, a lo mejor, inclusive, tienes la oportunidad de empezar una relación, una historia, o has encontrado una persona que su entorno, su familia, te acepta a ti. Pero creo que te estás engañando, cáncer, siento un tauro, a lo mejor lo he mencionado sin querer, ¿vale? Cuando menciono signos sin querer, es porque está la energía aquí. Yo ni lo pienso, es porque la energía está ahí, o tú estás lidiando con esa persona, cáncer, siento ese tauro. Pero, sin embargo, lo que te digo otra vez, cáncer, es que tú, es como un medicamento placebo, estás tapando una realidad, tú no estás enamorado de esa persona, tú no estás conforme con esa persona, no te llena. Puede ser que a lo mejor me dice, Richard, bueno, pero está conmigo en los momentos buenos, en los momentos malos, o es un buen hombre, es una buena mujer, con los hijos, porque inclusive tienes una familia, porque yo veo aquí familia. Yo veo aquí familia, cariño, pero creo que tú, esto lo has tapado, esto lo has hecho para poder huir de la soledad, de la tristeza, del dolor que tú tenías, o en estos momentos estás con una persona o una relación que solamente es algo placebo, algo para cubrir la carencia que tú tienes. Es muy importante lo que yo te estoy diciendo, cáncer, porque quizás mediante esta lectura tú reacciones, mediante esta lectura tú te das cuenta en dónde está el problema, en dónde está el error. Me dicen, a lo mejor ha llegado el momento de que tú te tomes un tiempo para ti, un tiempo para meditar, para reflexionar, para encontrarte contigo mismo, y para que te deas cuenta realmente a dónde va tu camino, o lo que realmente tú quieres. Porque no vaya a ser, cariño, que estás en una jaula de oro, en una realidad, en una fantasía que no te llena. Recuerda que el tiempo no lo tenemos comprado. Recuerda que la vida no lo tenemos comprado. Mientras que Dios, mientras que el universo te da vida y salud, disfrútalo, cáncer. Disfrútalo o sé feliz. Porque yo veo que hay una inconformidad aquí para vosotros. Una inconformidad. Por eso te decía del efecto placebo. Es esto, cariño, te estás engañando. Te estás engañando cuando tú tienes a alguien en tu mente, en tu corazón. Signos. Vamos a ver. A ver, siento un tauro muy fuerte. Libra. Qué raro que no me salga Libra. Capricornio. Leo. Escorpio. Géminis. Muy bien. Me volvió a afirmar lo que es escorpio. Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, porque te voy a dar información en las características. Vale, cáncer. Ese tauro no puedo sacarlo de mi mente. Respuesta en el tarot egipcio. Tres grupos. Uy, por Dios. La sacerdotisa. Y me lo reafirmó. Qué fuerte. Salió volando la carta. Y es un tauro. Tú estás con un tauro, cariño. Alguien. Un tauro por ahí. Tres grupos y tú vas a elegir uno de ellos. Esa va a ser tu respuesta, ¿vale? Tú elige uno de ellos. Opción uno, opción dos y opción tres. Siete segundos o pon pausa. Ahora. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción uno? Respuesta. La carta de la templanza es un sí. ¿Para aquellos que han elegido la opción dos? Respuesta. La carta de la torre es un no. Hace falta cambios. ¿Para aquellos que han elegido la opción tres? Respuesta. La carta de la sacerdotisa es un sí. ¿Y qué la sacerdotisa? Un tauro. Muy bien. ¿Una persona mayor? ¿Una persona evolucionada? Muy bien. Vamos a continuar. A ver. Voy a cambiar de mazo. Vamos a ver qué nos dice el tarot arcano para vosotros. Wow. Cáncer. Yo estoy alucinando con tu lectura. Tengan cuidado con los pactos de amor. Tengan cuidado. Especialmente para los jóvenes. ¿Vale? Porque no vaya a ser que luego no puedas olvidar a una persona. Esto no es un juego, cariño. Especialmente para los jóvenes. Yo alguna vez hubo una persona que quiso hacer un pacto conmigo, inclusive de sangre. Por Dios, estábamos de copas. Y me dijo, yo te amo. Ahora mismo me corto aquí y hacemos un pacto de sangre. Le dije, quita, quita. No, salí corriendo, cariño. Tenga mucho cuidado con los pactos que hagan vosotros. ¿Vale, chicos? Me sale la carta de la muerte, la carta del emperador. Y me sale la carta del cuatro de copas. Hay una persona que viene a tu vida o hay una persona que te pide lo que es una oportunidad en tu historia, en tu relación. Veo que tú te lo vas a pensar, veo que tú vas a reflexionar y puede ser tranquilamente porque estás pensando en esa relación kármica. ¿Vale? Siento que a lo mejor de repente esta persona que te da una oportunidad es una persona que otras energías estarían esperando como loquitos o loquitas. Porque es una persona que económicamente está muy bien. Es una persona madura. Es una persona que tiene proyección a futuro contigo. E inclusive es muy atractivo y muy atractiva. Pero sin embargo, como yo siempre, el pasado, que fuerte. Ay, por Dios. Como yo siempre digo, Dios da carne a los que no tienen dientes. Es esto, cáncer. Y tú sabes que yo te quiero mucho. Tú sabes que yo te quiero mucho porque yo soy cáncer. Yo veo que tú o te lo piensas o dejas pasar. ¿Por qué? Porque no puedes soltar el pasado, cariño. Mira, no puedes soltar ese recuerdo, esa relación kármica. No puedes. Es que es una carga que tienes. Quieres empezar de nuevo. Quieres una oportunidad. Estás dispuesto inclusive a dejar lo que tienes actualmente. Porque yo ya te lo he dicho, cáncer. Muchos de vosotros tienen una historia ya. Algo formal. Y yo te he dicho que tú piensas, tú meditas. Es un buen hombre, es una buena mujer. Pero porque yo siento que inclusive tú a veces te sientes mal moralmente. Porque, Richard, yo siento que estoy haciendo algo malo. Yo siento que Dios me va a castigar porque estoy mintiendo a la otra persona. Es que esto cáncer se te escapa de las manos. No es que tú seas culpable. No es que tú seas mala persona. No. Son las energías. Es que tú luchas con tu mente, ¿entiendes? Entonces, tú luchas con la razón. Pero tu energía, tu esencia, el alma que llevas dentro es más fuerte que la razón. Tú tienes un enfrentamiento. En algún momento te sientes mal por esta situación. Y yo no te culpo, cáncer. Siento ese Tauro, por Dios, que no hay manera de sacarlo de la cabeza. Yo no te culpo. Es simplemente que hay un conflicto, hay una lucha. Hay una lucha en la cual a veces quieres dejar todo, irte, aislarte, decir, me voy. No puedo continuar así, esta situación. Siento que tu conciencia te pesa, cariño. Siento que tu conciencia te pesa, ¿vale? Es esto. Quieres hacer cambios, pero a veces tienes dudas. Porque hay algunos de vosotros que tienen hijos. Hay algunos de vosotros que inclusive de repente trabajan juntos también. Sí. ¿Estás dispuesto inclusive a dejar todo? Porque quieres... ¿Hay alguno de ustedes, cáncer, que me dice, Richard, yo no puedo continuar con esta situación? Me siento mal. Tengo noches de... Ya te lo había dicho que hay un grupo de ustedes que ha explotado. Hay un grupo de ustedes que ha tirado todo. Ha discutido con todo el mundo porque no te sientes comprendido. No te sientes comprendida. No... La gente no entiende de energías. La gente no entiende lo que te está pasando. Y entonces... O has discutido con tu pareja que tienes actualmente porque no te sientes bien. Hay algo... Esto ellos no lo van a poder entender, cariño. Si tú has llegado hasta este canal es porque tú sientes... Te sientes llamado o llamada por esta energía, ¿vale? O por lo que te está pasando. Pero ellos no lo van a entender. Veo que estás en una incrucijada de tomar lo que es una decisión. Lo suelto. Me marcho. Me voy. Estás en esa incrucijada. Estás un poquito estresado, estresado, cariño. Tú tranquilo, tranquilo, ¿vale? Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. No te me sientas mal. Te voy a dar más iniciales. Un momento. Te voy a dar iniciales. Un momento. Más iniciales, ¿vale? Uy, por Dios, mi cuenco. Lo siento. Hasta yo me he puesto nervioso con tu lectura, ¿vale? Porque yo soy cáncer. Vamos a ver. ¿Quieres hacer un vuelo o hay una persona que viene? La letra R, la letra D, la letra B y la letra K de kilo. Muy bien. Vamos a continuar. Yo lo que quiero hacer es sacarte una carta guía. Lo voy a hacer con el tarot egipcio y ahora te voy a dar las características. A ver. La carta del diablo. Nos están diciendo, toda esa mala vibra, toda esa mala energía que estás teniendo en estos momentos, ¿aplícalo para qué? Quizás de repente para enfrentarte con personas que vas a tener que enfrentarte lo que es en un futuro. ¿Por qué? Porque me dice mi intuición que vas a tener algún tipo de discusión o de lío. Personas que no valen la pena que tú guardes ningún tipo de respeto. Personas que no valen la pena que tú tengas de repente consideración. La carta del diablo también me está diciendo, ten mucho cuidado con confundir lo que es amor con deseo o compasión. Porque siento que a lo mejor muchos de vosotros están en una relación oculta. O estás con una persona con la cual solamente es deseo, ¿vale? Con esto no te digo que esto va a quedar así. No. Pero todavía por el momento las energías me están diciendo, lo que hay entre vosotros dos es más sexual. Luego que las cosas cambien, esa es otra historia. Pero por el momento está el diablo entre vosotros dos. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver las características que nos quieren decir, ¿vale? A ver. Las características. ¿Qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe? La carta del cuatro de oros. Tranquilamente el amor lo tienes dentro del trabajo, del proyecto. ¿O te cuesta apostar por el amor porque quizás tienes la responsabilidad de un proyecto, de un negocio, de una empresa o de tu familia? Alguno de vosotros, la persona de tu interés puede ser que sea trigueño, trigueña o piel morena, pero está muy bronceado. Moreno decimos aquí en España piel blanca, pero cabello negro, ¿vale? Algunos pueden ser de repente de rasgos mulatos también, pero yo me inclino más como si fueran de repente latinos, latinas o piel trigueña como canela, canelita, ¿vale? Como si fueran, yo qué sé, de Egipto, vamos a poner, o de estos sitios donde hace mucha calor también, porque veo que están muy bronceados. Esta persona tranquilamente está dentro de tu proyecto, tu negocio, tu trabajo, o puede ser que a lo mejor yo qué sé, sea un agente inmobiliario, esté encargado lo que hace recaudación de impuestos o cobros, etcétera, etcétera. Muchos de vosotros, de repente, la persona de tu interés, o tú me estás viendo desde una isla, o la persona de tu interés está en lo que es una isla. Puede ser que sean de piel blanca, pero están muy bronceados o bronceadas. Cabello largo, castaño o negro. Veo que esta persona siempre te lleva a lo que es en su recuerdo, en su pensamiento, en su corazón. Puede ser alguien de elemento aire. O que quizás de repente esta persona tranquilamente ya está lo que es en una historia, en un amor, e inclusive puede ser que tenga hijos, pero sin embargo veo que te recuerda. Otra cosa que le falta a gallas de ponerse en contacto contigo, ¿sí? Hay una conexión. La carta de la estrella. Puede ser que a la persona de tu interés tú tengas contacto con él o con ella, o simplemente tú estás observando lo que es sus redes sociales, o esto puede ser viceversa también. Que ellos miran tu cuenta, tu cuenta de Facebook, de Instagram, da igual. Tranquilamente la persona de tu interés trabaja a través de las redes sociales, a través de internet, teletrabaja desde casa, etcétera, etcétera. O puede ser que su trabajo está vinculado con el sistema, todo lo que está relacionado con computadoras, telefonía, ventas a domicilios, por teléfono también, que puede ser un teleoperador, etcétera, etcétera. Hay una persona que cada vez que se encuentran vosotros o se ponen en contacto o comunicación, se pone como muy nervioso o nerviosa. Puede ser que la persona de tu interés tenga lo que es también el cabello negro, piel blanca, alguno de ellos, o castaño, ¿vale? Alguno de ellos o de ellas tienen algún tipo de tatuaje en el cuerpo. Son personas que a lo mejor vosotros dos coincidieron en algo, en algún estudio, en algún trabajo, en algún evento, en lo que sea, ¿vale? Pero veo que esta persona como que todavía le cuesta aceptar de que está enamorado o enamorada de vosotros. Hay una persona que a lo mejor ya no está lo que es en tu hogar o en tu casa, siempre te recuerda. Tú sientes que con esta persona tienes una conexión algo sobrenatural. Relaciones kármicas, cariño, lo que te mencioné, ¿vale? Cabello negro o cabello castaño, piel blanca, tiene la nariz pequeña, también la oreja pequeña veo aquí. Estuve tomando lo que es tuyo. Tiene una sonrisa muy agradable, muy cálido. Tiene algún tipo de tatuaje. Veo que a lo mejor de repente le cuesta salir de su centro de confort o tiene problemas familiares, pero sin embargo siempre piensa en ti. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón, te me cuidas. Hasta la vista y gracias. ¡Uy, la alarma! Nos estamos viendo, cáncer. Siento ese tauro, muy fuerte. Te me cuidas, cariño. Eso no habla alarma. Bye.